Este es el ron Mi vida es un vacilón Y a donde quiera que llego No puede faltarme el ron Porque me pone contento Porque me sabe sabroso Para mi en todas las fiestas El ron es lo más precioso Y cuando ya estoy prendido Me pone muy cariñocho Y a las amigas les pido Que prueben el ron pechocho El ron pechocho, el ron pechocho Y el ron pechocho, el ron pechocho Que hay que es lo que es un chabroncho Chabroncho Y en coñadores que es Con el orejón Dándome a la parranda Las vecinas de la cuadra Fueron a hacer un sancocho Y me pidieron a mí Que llevara el ron pechocho En las fiestas familiares Se come mucho bizcocho Y a las primas les encanta Que yo lleve el ron pechocho Con toda la gente brindo Con todo el mundo recocho Pero solo a las mujeres Les ofrezco el ron pechocho El ron pechocho, el ron pechocho Eso es lo más delichochos El ron pechocho, el ron pechocho Que hay gente que es muy chabroncho El ron pechocho, el ron pechocho El ron pechocho, el ron pechocho Eso es lo más delichochos El ron pechocho, el ron pechocho Eso es lo más delichochos Eso es lo más delichochos El ron pechocho, el ron pechocho Que hay gente que es muy chabroncho